Bueno, buenas tardes, no sé, empecemos por ahí. Bueno, hoy y mañana vamos a compartir una presentación que lleva el título que está ahí atrás. La enfermedad de la fuerza, ensayos sobre una pasión que asedia. Los primeros momentos vamos a tratar de situar a qué podemos llamar o a qué estaríamos llamando, incluyo a quienes están aquí a darle ese nombre, la enfermedad de la fuerza o el imperativo de la fuerza, es una vida en común regida por la presencia de la fuerza como una pasión que asedia y también como una pasión dañosa. Tal vez suena, no sé si suena raro, lo de pasión dañosa, de una pasión que hace daño. Y esa presencia dañosa de la fuerza, me parece que no la hemos pensado lo suficiente. Esa sería la... Creo que no la hemos pensado lo suficiente. En relación a creo que no la hemos pensado, este trabajo surge... Porque hay un trabajo en relación a la idea de fuerza y sobre todo junto a la idea de fuerza, la idea de debilidad. Y hay una relación entre fuerza y docilidad. Lo que podríamos decir, el otro de la fuerza es una debilidad dócil. Vale decir que se trata de pensar cómo la vida común está afectada por la experiencia de la docilidad o el semeutimiento a la fuerza en muchos sentidos. Y yo creo que esto es un trabajo, vuelvo a decir la palabra trabajo, aunque siento un poco incomodidad. Porque qué es cuando uno piensa lo que nos está pasando. Lo llamamos trabajo, lo llamamos pensamiento, lo llamamos un intento de sobrevivir. De sobrevivir, porque pensar es un modo de habitar la vida y habitar el dolor del vivir. Y esta propuesta surge en los tiempos de la pandemia. Fíjense, la pandemia, la peste, la situación que ha vivido el planeta, que es la primera vez que todo el planeta vive una circunstancia como la amenaza simultánea de todas las existencias vivas que hablan. ¿Cómo nombrar las vidas que habitamos? Existencias vivas que hablan. Lo de hablar habría que pensar, ¿no? Es decir, qué significa hablar. No necesariamente significa pensar. Y que nuestras existencias estén vivas, esa es otra gran pregunta. ¿Qué significa habitar una existencia viva? Y si esa existencia viva es una existencia personal, individual, o es una existencia planetaria, como lo que vivimos en esos meses. A mí me parece que lo que vivimos en esos meses es como si hubiera abierto una ventana al pensamiento que no teníamos antes. Hubo un momento donde se había suspendido algo que siempre queremos suspender, que es la vida normal, la normalidad. Es decir, tratamos de hacerlo de distinta manera. ¿Cómo llamamos a la vida normal? Rutina, a veces tedio, pesar, ahogo, asfixia. La normalidad tiene todos esos nombres. Y esa suspensión de la normalidad, digamos, esa normalidad disciplinadora, agobiante, llena de sujeciones, capitalista. Todas esas palabras hablan de un modo de vida que tiene ese nombre. Esa suspensión abría una ventana a pensar la vida en común de otra manera. No sé si les pasó. Primero era como lo que ocurre en las experiencias de viaje, que vos ves tu vida cotidiana amplificada. Acá era como un viaje provocado, no porque nos trasladábamos, porque no salíamos, no podíamos movernos. Era viajar, era una distancia de la cotidianeidad que yo no había vivido nunca. Creo que nadie vivió nunca. Y se abrió una ventana. ¿Vieron cómo las películas de ciencia ficción cuando se abre un portal a otra dimensión y hay una invitación a ver qué hay del otro lado? ¿Cómo sería la vida si se suspendía ese mundo en el que estábamos habituados? Una de las cosas que... Una de las cosas... Uno de los sentimientos que tuvimos... Porque la idea de pasión... Es una gran palabra, la palabra pasión. Es muy difícil. Me meto en un problema si quiero decir a qué voy a llamar pasión. Pero una de las afectividades que nos habitó como nunca fue la de la vulnerabilidad. La de no tener... No tener... Bueno, no tener muchas cosas, pero no tener sobre todo una referencia inmunitaria, de protección. No estar a salvo de la amenaza. No sé si... Bueno, no quería hablar ahora de esto, pero no puedo dejar de decir esto. ¿Recordamos cómo vivíamos la amenaza en esos tiempos que no sabíamos cómo protegernos? Hoy en esta sala hay un solo barbijo. No voy a hacer ningún otro comentario. Quiere decir muchas cosas eso. Esa idea de que no había una lógica protectora, una referencia de amparo, una forma de acogida. Incluso los rituales de protección eran rituales exploratorios que no sabíamos bien qué función tenían. Esa experiencia en las calles, la idea de... Ahí hay que pensar. La experiencia en la calle cuando te cruzabas con alguien tenía varios registros. Uno era que quien venía por ahí podía ser una amenaza. Otra era que podíamos ser una amenaza. Me parece que ahí había una doble captación de lo que podríamos llamar la intemperie y la desprotección. Proteger a una existencia que se aproximaba y protegernos de otra existencia que se aproximaba. Ahí me parece que se hacía necesario pensar que si se abría ese portal a otro modo de vida, ese otro modo de vida iba a presentarse como la oportunidad de evitar una común debilidad. por primera vez en la historia planetaria porque el hecho de que haya sido planetario no es cualquier dato. El sentimiento de una común debilidad se estaba precipitando. No era una especulación de una utopía teórica. Bueno, de ahí venía la idea de poder pensar el imperativo de la fuerza y la debilidad y ese es el gran desafío no pensarla como docilidad. Bueno, voy a ir presentando el tema. Esto, ustedes dirán, bueno, y hasta aquí ¿qué hicimos? Bueno, no sé, es otra presentación. Es muy difícil presentar un tema lleno de deseos de presentación. El tema se apresura, hay una ansiedad de la presentación. ¿Cómo se presenta? La idea es que tengo miedo que no tengamos tiempo con la impaciencia de quienes están aquí para presentarlos. No hay un apresuramiento de decir las cosas, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Digo también en relación a la impaciencia. Este trabajo tiene un epígrafe que yo recién leía y decía, bueno, ¿por qué no hablar de este epígrafe? Porque fue elegido como para que estar antes de toda la presentación. Y yo tengo una relación afectiva muy grande con esa cita, que es una cita de un escritor francés que se llama René Dommal, Dommal. Es de 1941. Es uno de los escritores que podríamos, a él no le gustaría lo que voy a decir, pero podríamos incluirlo dentro de la corriente surrealista francesa. Este, voy a improvisar algo sobre René Dommal, porque antes de leer el epígrafe y a riesgo de que no desarrolle nosotras cosas. René Dommal tiene un libro extraordinario que dejó inconcluso que se llama El monte análogo. ¿Vos lo conocés, Franco? Es una novela sobre un monte que no existe en el medio del Océano Pacífico. Y es la invención de una expedición al monte análogo. Nunca se llega a ver qué era el monte análogo. Sería la armemos una expedición a un lugar que vamos a inventarlo por el deseo de ir. Es decir, la meta no está en un lugar sino en el deseo de ir a Asia. Y tiene un texto que está en internet que se llama Un poeta blanco, poeta blanco, poesía blanca y poesía negra. El título es espantoso para nuestro presente porque hay una tensión entre lo blanco y lo negro y él, por supuesto, se va a inclinar sobre la poesía y la poética blanca en contra de la poética negra. Pero esto me sirve para decir que la incomodidad de esta presentación es la tensión entre fuerza y debilidad. La presentación se va a inclinar todo el tiempo al cuestionamiento de la fuerza pero sólo porque prevalece en nuestra representación una idea de fuerza que como dice una de las autoras en la que se basa este texto, esta presentación, la llamo texto porque tiene una textualidad, una materialidad en la página pero también en los cuerpos de esos meses de pandemia. La autora es Simone Weil. ¿Tienen presente a esa autora? Que tiene un texto que está escrito en una situación casi equivalente aunque me arrepiento de haber dicho equivalente porque en la historia no hay nada que se equivalga a nada pero digamos en una atmósfera de desesperación que asume cercanía a la desesperación de la que hablamos que fue los años de la Segunda Guerra Mundial Europea. Y en el exilio en Londres donde ella dirige la publicación de la resistencia en esos años tenía 36 años y Simone Weil muere en ese momento creo que 36 años escribe un texto que se llama La Ilíada o el Poema de la Fuerza. Entonces ella leyendo La Ilíada que sería como la novela de Europa de la Europa en guerra de la Europa de sangre la Europa de la crueldad dice que en ese poema épico está el comienzo de la civilización de la guerra y del patriarcado en 1941 y va leyendo párrafo por párrafo La Ilíada y va extrayendo cómo se va naturalizando naturalizando no cómo se va imponiendo en las afectividades de Europa el imperativo de la fuerza. Hay imperativo como la pulsión la inclinación a la fuerza como ideal de poder de protección de dominio pero no dije lo de René Domal no sé cómo pasé Ah, no porque la cita que voy a hacer es de un texto que se llama Poesía poesía negra y poesía blanca y yo les decía que el gran problema que tiene esta presentación es esa tensión que es difícil de sostener entre la debilidad y la fuerza porque vamos a ir viendo que es muy difícil sacarnos de encima la idea de fuerza muy difícil es decir está presente en la vida cotidiana está presente en la erótica en el erotismo la fuerza tiene una presencia a veces ambigua difícil está entre el amor y la violencia y por eso cité a Simone Weil porque ella dice que en la sociedad occidental europea lo que hay es la idea del privilegio de la fuerza la fuerza es un afecto privilegiado por eso lo relaciona con el mundo patriarcal entonces haciendo esa aclaración que la tensión que hay en el texto de Domal si ustedes después lo leen poeta negro o poeta blanco no me acuerdo si es poesía o poeta él creo que dice poeta pero hubiera sido mejor que pusiera poesía para no que no se vuelva una cualidad personal el ser un poeta blanco o un poeta negro en ese contexto él dice creo que al final termina el texto con esta línea que dice silencio al gallo que cree hacer salir al sol a mí me parece fantástico eso solo todo lo que quiero decir estaría ahí porque silencio al gallo que cree salir hacer salir al sol esa errogancia del poder además la idea del gallo es la representación de la lógica de la fuerza el que la representó de un modo extraordinario en el cine argentino fue un director entrañable que se llamó Leonardo Fabio y tiene una película que se llama El Romance del Aniceto y la Francisca donde Aniceto tiene un gallo de riña y con ese gallo va a las riñas de gallos y la escena de la riña de gallos de la película me parece que es la escena de la civilización contemporánea yo creo que no hay una escena en el cine que plantee con tanta claridad el problema del colonialismo del patriarcado del capitalismo del colonialismo de las normalidades de las normalidades silencio al gallo que cree hacer salir al sol la arrogancia la soberbia del poder la soberbia de la fuerza la fuerza como una arrogancia de la civilización pero en la arrogancia en esa arrogancia hay una ilusión de protección en toda arrogancia hay un terror atemperado atemperado ustedes vieron la paradoja que hemos vivido uno no quisiera decir esto que voy a decir pero así como pensamos que se abrió un portal una ventana una opción en medio de la pandemia para imaginar una común debilidad una vida en común de cuidado de una común debilidad lo que pasó después me parece que es un anticipo del mundo de las derechas al que estamos asistiendo salir a luchar para volver a la normalidad luchar por salir a tomar un café por mi libertad luchar para seguir viviendo como vivíamos antes ¿qué pasó? ¿se rompió una copa? la ruptura de una copa suele ser un ritual de conjuro de los males en los casamientos judíos ustedes vieron que se rompe una copa para conjurar la infelicidad posible habría que romper una habría que romper una alacena llena platos copas vajillas esa experiencia de salir a a exigir volver a la normalidad es una de las experiencias para mí más triste de la historia de la civilización como la experiencia como va a ser sería la experiencia de cancelar la ley de salud mental para volver a justificar los encierros que es algo que aparece en algunos de los pensamientos de la derecha parece que hay también una relación entre fuerza y normalidad creo que yo decía el problema del patriarcado como dice Soxa o Aventura Santos el patriarcado el colonialismo el capitalismo me parece que hay que sobre todo quienes tenemos esa sensibilidad política en el campo de la salud introducir que también hay que luchar contra las normalizaciones contra la normalidad de hecho una consigna que a mí me gustaría que circulen las futuras marchas es las demasías no enferman las normalidades sí las demasías serían esas afectividades raras que sobrepasan los cuerpos que están llenas de dolor de tristeza de desánimo de desesperación son las enfermedades de la normalización entonces salir a luchar por que volver a la vida normal ¿cómo pudo ocurrir una cosa así? no, a mí me estremece eso como es gran peligro si ocurrió eso podría ocurrir cualquier cosa pero de alguna manera quienes estamos aquí también queríamos recuperar algo de esa vida normal porque tenía que ver con los abrazos los besos las afectividades las cercanías queridas en esa ambigüedad nos movíamos y entonces en nombre también de esas cosas la normalidad se nos imponía ¿cómo pensar una vida en común que no esté regida por el disciplinamiento del normalizador y al mismo tiempo habilite una afectividad que deseamos? ese es otro gran tema ¿qué afectividad deseamos? ¿cómo sabemos lo que deseamos? uno de los conceptos más agotados del siglo XX y lo que va del siglo XXI es la idea del deseo los psicoanalistas comparten una gran responsabilidad con esa expresión tratada de pensar de encontrarte me sale como no quiero ironizar tanto pero con tu propio deseo ¿de dónde salió ese esencialismo deseante? de pronto en el en el cuerpo teórico que venía a cuestionar la moral de la civilización la moral victoriana que quería liberar el deseo tu propio deseo lo cierto es que ahí también tenemos un gran problema ¿no? la idea de la propiedad y la idea de la propiedad es la idea de la fuerza porque la fuerza organiza una serie con propiedad posesión dominio poder ya con esas cuatro cosas estamos listos digamos ya por eso yo anticipé que el riesgo de esta presentación es que además me sale así como un enojo con la fuerza que no sé le juro que no quiero porque quiero encontrar otro tono pero no puedo no, no ¿sabes? y no porque no está bien enojarse con la fuerza porque una de las cosas por ejemplo esto es solo por tu comentario si vos estás mal y yo te digo tenés que ser fuerte ¿cómo te llamás vos? Irma Irma escuchame tenés que ser fuerte Irma no bajes los brazos tenés que ser fuerte la estoy liquidando a Irma porque ella está mal ¿no? le estoy tirando encima las condiciones de que Irma se sienta además de que le duele toda la vida le duele la vida se sienta culpable por no saber resolver ese dolor y no sobreponerse vayas heroicamente tenés que ser fuerte ¿eh? una vez que no puedo bueno no no existe no poder Irma tenés que poder y ahí ahí empieza un discurso terrible le puedo decir pensá en quienes te quieren Irma ya no luches por vos Irma no luches por vos luchás por quien te necesita Irma no es terrible ¿no? ¿qué? no quise nombrar los hijos para no caer en ese lugar común ¿viste? ¿viste? es una una alentación progre la que le estoy haciendo le digo por quienes te quieren no hice ninguna mención de género casi le digo faltaría que le digo come vegano mi bueno bueno hacelo por mí ya es 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 volvete rehén de mi necesidad bueno queda claro esa parte pero si yo dame la mano le digo fuerza 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 querida ahí la fuerza es lo que yo llamo la transfusión del deseo de la energía del amor no podemos prescindir de eso ¿no? no sé si yo te tomo de la mano y te digo demencia deseante ¿no es? una frase que en medio del dolor ¿viste? encima te quedás pensando lo que me habrá querido decir o sea que por eso la la vivencia contra la fuerza nos deja incómodos porque tenemos que poder pensar además hay muchas otras representaciones de la idea de fuerza pero hay una que es esa serie que mencioné antes dominio sobre todo el dominio no hay poder sin una ambición de dominio El poder es el, no quise decir deseo para salvar la palabra, uno quiere salvar la palabra deseo. No podemos, entonces el poder tiene el deseo de dominio, no quiero cederle la palabra deseo a poder. Tiene el imperativo, la ambición del dominio. Necesita el dominio para alimentar su propia representación de fuerza. En la mirada de lo dominado, como si fuera ese vampirismo del poder, se alimenta de una representación de sí poderosa. Es decir, el poder y la fuerza necesita de la docilidad, ese es el gran tema. Por eso de entrada anticipo que de lo que se trata es de imaginar, no pelearnos con la docilidad, porque si ustedes buscan en los diccionarios, en todos los diccionarios, la palabra docilidad es terrible lo que se dice sobre esa palabra. Está vinculada al dejarse adiestrar, sobre todo al dejarse. Al dejarse adiestrar e incluso al dejarse educar. De ahí viene la palabra docente. Después de eso nos tenemos que retirar. Entonces pensar una docilidad indócil o pensar una debilidad indócil es hacia donde se dirige esta presentación. Bueno, está bueno el epígrafe de Domal, ¿no? Silencio al gallo que cree hacer salir al sol. Bueno, la afirmación de entrada es que uno de los grandes padecimientos de la vida en común reside en la enfermedad de la fuerza. Es decir, ya ahí de entrada se sitúa una posición que hay que ver si la podemos sostener, que hay padecimientos de la vida en común. Y esto me interesa mucho que lo pensemos, ¿no? Recién leía antes de venir acá, disculpen las digresiones, pero el pensamiento necesita la digresión para sentir que están todos lados a la vez. Recién leía cuando venía para acá una nota que salió en Página 12 hoy, de que la madre de un chico al que asesinaron después de un partido de fútbol en una pelea, le dio perdón a dos chicos que en ese momento eran menores, los perdonó. Yo no sabía, hay una figura jurídica que se llama Perdón, no recuerdo. ¿Lo recordás vos cómo se llama? Hay una figura que es el perdón que da la persona que sufrió el daño. Entonces pensé, un partido de fútbol en San Francisco, en la provincia de Córdoba. Iban uno a uno, un gol dudoso, se agarraron a Piña, murió un chico. Bueno, la enfermedad de la civilización, es urgente pensar cuáles son las condiciones de esto que llamamos la enfermedad de la civilización. Entonces, además llamarlo uno de los grandes padecimientos de la vida en común, es decir, porque tenemos que situar cuáles son los lugares de padecimiento de la vida en común. Para mí uno es el de la crueldad, pero está relacionado con la fuerza. De hecho, cuando pensé hace un tiempo en el problema de la crueldad, en un momento pensé, bueno, el único problema, perdonen por lo de único problema, son esos momentos de entusiasmo donde uno dice, bueno, no hay algo tan importante como esto. Y después pasa, hay muchas cosas, pero en por momentos se podía sentir que el problema más importante de la civilización es que es una civilización inclinada a la crueldad. Y la crueldad se compone de la enfermedad de la fuerza. El odio, bueno, asistimos a una gran discusión sobre el odio. Pero el odio está pensado como una iniciativa personal, una defectuosidad del amor o, como decíamos antes, del mal. Odian los malos o la maldad odia. Pero lo que no está cuestionado es la civilización de la fuerza. Bueno, entonces a mí me parece que uno de los grandes padecimientos, ahí está la idea de la pasión. Una de las traducciones de pasión es la idea de padecimiento. Pasión se puede pensar como padecimiento en nuestra lengua. Y bueno, así se piensa la idea de pasión de Cristo, los padecimientos. Y después está el problema más de un autor, el 1600, es Spinoza, ¿no? 1700, la ética de... bueno, ahí hay una teoría de las pasiones, pero pasión ahí es aquello que te afecta y aquello con lo que afectás. Es decir, está la idea de padecimiento, porque en la idea de padecimiento hay una representación de pasividad. Hay algo que padecés, que te afecta, es decir, que te condiciona, que te duele o te llena de potencia. Y ahí dudé un momento. ¿No te miraron en que diga, te llena de fuerza? Es un automatismo. Ahí hay otra diferencia que en esta presentación, y en la vida es necesaria hacer entre potencia y poder. No es fácil de hacer, está en las preocupaciones de autores como... Bueno, el autor que volvió a plantear... Hay dos autores que volvieron a plantear... Hay muchos autores que volvieron a plantear la lectura de Spinoza en el siglo XX. Pero uno de ellos, Gilles Deleuze, en una intervención sobre la obra de Foucault, leyendo a Foucault, leyendo... Bueno, el gran tema de Foucault fue el problema del poder. Le sugiere, a la manera en que se sugieren los franceses, ¿vieron? Son muy franceses. Le sugiere que ahí donde a veces Foucault habla de poder, debería hablar de potencia. Esa distinción entre poder y potencia la necesitamos, porque la potencia de una común debilidad. Hay una potencia, pero no es el poder. Gran tema que ahora ya quedó muy normalizado, el movimiento de una menos en la Argentina. Pero el gran tema del principio, porque cumplió una función de sacudida de las representaciones. Y uno de los grandes temas era poder hablar de la potencia sin la lógica del poder. Y ahí la palabra empoderamiento, a mí me parece que nunca... Es una palabra que viene de la tradición de las ciencias sociales americanas, inglesas. Me parece que nunca resolvió el problema. Entonces me parece que ahí también tenemos el problema de cómo pensar... Estamos llenos de problemas, ¿no? Tengo que usar otra palabra para no abrumarnos, pero es todo un gran problema. ¿Cómo pensar en la idea de pasión el problema de la potencia? Como está dicha la enfermedad de la fuerza, lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una dolencia personal o individual. Yo esto cuando trabajo lo digo con mucho cuidado, cuando trabajo clínicamente. Porque cuando alguien te... Voy a contar mi vida clínica, pero que... Ninguna infidencia, pero la vida clínica. Cuando yo escucho un gran dolor en estos tiempos, bueno, siempre que escucho un gran dolor. Eso que llamamos angústia, que no sabemos cómo llamar. Y que le damos nombres en esa conversación clínica, porque nombrar es un modo de hacer algo con el dolor. O digamos con lo que nos pasa, que nunca sabemos qué nos está pasando. Si realmente nunca se sabe lo que nos está pasando. Y lo explicamos rápidamente para decir algo. Pero silencio al gallo que cree hacer salir al sol. Silencio a cualquier arrogancia clínica que cree que puede explicar la vida, una dolencia. Entonces yo muchas veces, digo con mucho cuidado, porque cuando estamos mal, sentimos una relación de intimidad con el dolor, con la que hay que tener mucho cuidado. Vos no le podés decir a alguien que está mal, bueno, mirá, esto le está pasando a todo el mundo. ¿Cómo no estás angustiada? En un mundo que la verdad que si tenés un poco lucidez, te tenés que, como mínimo, tenés que angustiarte. Eso hay que decirlo, pero hay que ver cuándo decir eso. ¿Se entiende? Es decir, por un respeto a la intimidad, porque hay una intimidad con el dolor. Esa intimidad con el dolor es muy problemática. Porque puede haber en esa intimidad con el dolor la construcción de una fortaleza, de un encierro, de un lugar, incluso de protección con esa intimidad. Puede haber regodeo, o lo que Lacan llamaba el goce, o Freud llamaba el beneficio secundario. Es muy delicado pensar el dolor. Pero me parece imperdonable, en algún momento, no situar ese dolor como un dolor que habita la atmósfera en la que respiramos. Esto está en Roberto Ard, que no era psicoanalista, pero creo que es una de las escrituras más potentes de la Argentina. En Los Siete Locos, Erdozain, que es como el gran personaje existencial de la novela y de la literatura en lengua castellana, estoy exagerando, estoy por decir que no hay nada más grande que Los Siete Locos, que además plantea la locura, siete, bueno, eso daría otro seminario. Pero en un momento, Erdozain dice que la angustia, habla de la angustia, la novela que se publicó en 1929, o sea, y Ard fue uno de los primeros lectores del psicoanálisis. Leyó en la revista Caras un artículo sobre la introducción de los sueños y decía que le gustaba Freud porque había una erótica en la literatura freudiana que era muy atrayente. Muy linda, ¿no? Bueno, entonces, Erdozain, el personaje dice que cuando camina por la ciudad hay una nube de angustia, que la angustia es una nube que envuelve la ciudad. Y ahí pueden haber muchos chistes y a veces baja, digo, el chiste sería que los que tienen más altura son los primeros afectados, y a veces la angustia baja y habita los cuerpos. Está pensando la angustia como algo que envuelve la vida de una ciudad. A mí me parece que es una idea que tenemos que pensar. Es decir, no... Esa lógica de mi angustia la toleramos en un primer momento donde alguien quiera... Vuelvo a insistir, habla de... Bueno, pero sí, no es tuya. No, yo la siento acá. Siento que se me... Se me angosta la respiración. No puedo respirar. Porque la angustia se siente en el cuerpo. Es decir, tiene una materialidad. Es decir, es una licencia que sea tuya. Pero sería imperdonable no poder... Imperdonable, digo, en la política clínica. La clínica es una política. Hay una ética, ¿no? No mencionar que hay una angustia que envuelve la vida en la ciudad. En ese sentido, el primer tema es cómo distinguir eso que se llama enfermedad del automatismo. Lo estoy mirando a Darío que yo entre el primer título y pasaron unos días, cambié el título. Y ahí donde decía enfermedad, le dije, pongamos imperativo. Y hoy le pregunté, ¿por qué se les ocurrió ese cambio? Y me contestan, no, mejor seguir con la enfermedad. Y me dijo, no sé si se voy a traducir mal, Darío, que tenía más gancho. Algo así era, ¿no? No está mal, ¿no? Es decir, porque... Ahora, imperativo... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, enfermedad, por eso triunfó eso. Imperativo, pero hay, yo quería marcar que se nos impone, es decir, se activa como, hay automatismos de la vida en común, o digamos, de la comunidad que nos habita, que se activan inmediatamente. ¿Tenés que ser fuerte? Esa frase está en la civilización. Y lo peor es que está como una frase alojadora, amorosa, contenedora, de ánimo, y es decir, por eso es dañosa. El peor daño es el del amor. Disculpen, ¿no? Eso es una... Eso parece un exabrupto. Pero es el peor daño, porque es muy difícil decir, me está dañando cuando hay, bueno, quienes tienen la experiencia de la crianza. ¿Eperiencia de la crianza? ¿Qué le decís a... Disculpen, pero me gustaría estar ahí más que acá. ¿Antes de venir acá? Bueno, decía que, no sé cómo volver de esa frase, que la peor experiencia dañosa es la del amor, ¿no? Es decir, porque no hay... ¿Qué sé yo? Ese es un gran tema con el que vivimos, ¿no? ¿Cómo amar sin dañar? Eso no lo vamos a resolver acá, así que no nos preocupemos, porque... pero tenemos que partir de que... tenemos que evitar eso como... el gran interrogante de la vida en común. Por eso, una común debilidad está pensado como... que la debilidad no puede hacer daño. Lo digo y nos llenamos de dudas, ¿no? es el intento de pensar una cercanía que no dañe. Y para que una cercanía no dañe, tiene que contar con la opción de la distancia. ¿No? Entonces, no sé... Está mal dicho, ¿no? Habría que decir constantemente habitar una cercanía y una distancia al mismo tiempo que preserven del daño. Esto... ¿Vieron cuando se plantea la idea de vínculo, de relaciones? Sobre todo la idea... No sé qué otras ideas... Ahora no puedo evocar, pero hay muchas palabras como vínculo y relación que se usa... Pues se usamos para hablar de esas conexiones que nos habitan con otras existencias. Esas palabras... La palabra vínculo es terrible. Es una especie de encierro. A mí me parece que hay que hablar... Perdón, hay que hablar... Ahí surge la arrogancia. No, es terrible hablar. Porque... No, pero no lo digo para hacerme gracioso. No es terrible hablar. Lo terrible es estar escuchando escuchantes de lo que decimos. la experiencia clínica es eso. Es decir, no es que no escuchamos a quien está hablando ahí. Pero yo creo que lo más importante es escucharnos cuando glosamos lo que se está diciendo ahí. Decimos cosas terribles. Entonces, el poder escucharte y poder decir, bueno, tal vez no es así. ¿No? De nuevo, la frase de... Es introducir la frase de lo mal. Introducir una vacilación en el hablar permite que el hablar no se te vuelva sentencioso. Entonces, ¿cuál fue la cosa terrible que me escuché decir? Ahora me olvidé. Uno se olvida de la terribilez del habla que escucha. Yo quería cuestionar el encierro del concepto de vínculo con una introducción que decía hay que cuestionar hay que. El hay que es la fórmula de la fuerza. Es como el imperativo tenés que ser fuerte. A mí parece que tenemos que discutir la idea de vínculo y pensar en enlaces y desenlaces. Incluso, la otra cosa que quería cuestionar es la idea del lazo social. Que en la traducción que se hace del psicoanálisis francés se utiliza como la reinvención del lazo social o volver al lazo social en... Lo estoy mirando a Franco que sé que... O a Silvana que trabajan en los hospitales y tenemos la experiencia de los manicomios porque esto que estoy presentando tiene mucho que ver con la experiencia de los manicomios. Los manicomios hay una fórmula que es extraordinaria para decir a esto llamo extraordinario camisa de fuerza. Es decir... Pero más claro que eso no hay. La fuerza es una camisa que inmoviliza. La experiencia de los manicomios tiene mucha relación con... ¿Qué pasa después de los manicomios? Y pasa con lo mismo que decíamos con el después de la pandemia. Después de los manicomios hay que volver a la vida normal. A esa vida que expulsó. Que dañó. Que dolió. Irreparable dolor. Irreparable marca. Volver a la normalidad. Volver a reconstruir los lazos sociales que ahogaban. Eran lazos así. Entonces, la palabra lazo social y vínculo necesitan un cuestionamiento para cuidar la vida. Porque finalmente se trata de eso. Y eso nos tiene que estremecer y emocionar. Reunirnos para pensar cómo cuidar la vida. sabiendo que no sabemos cómo cuidarla y sabiendo que ahí cuando incluso pretendemos cuidarla la estamos dañando y que eso puede ocurrir en cualquier momento como un axabrupto del habla al que asistimos recién. ¿Ese suspiro fue de angustia o...? Cuando quieran hacer una interrupción me avisan qué hora es. ¿Quieren hacer la hora? Ya que la introduje para hacer un suspiro menos controlado yo estoy bien no sé díganme no sé sigamos bueno quienes quieran se van y nosotros seguimos ¿cómo? ¿y cómo me dice que pensó en la expresión la fuerza de la fuerza? ¿la enfermedad cómo? Sí está proponiendo otro título Darío por ahí hubiera sido más convocante no sé Bueno en relación al imperativo el imperativo de la fuerza lo otro que inmediatamente tenemos que decir es que vivimos en una civilización Simón Bale diría del privilegio de la fuerza la palabra privilegio ahí en Simón Bale es clave de hecho es la gran palabra para pensar el mundo patriarcal un mundo de privilegio y el mundo colonial y el mundo del capitalismo y el mundo de las normalidades pero lo que está en juego ahí es el imperio de una mirada que desprecia la debilidad no es cualquier cosa vivir haber vivido haber aprendido a estar en la vida cargando con el desprecio de la debilidad tenemos representaciones del desprecio de la debilidad la debilidad es vista como sos débil incluso vieron que dije sos débil porque estas expresiones se vuelven calificaciones personales es decir fuertes y débiles como atributos este es el otro gran tema del habla y de la gramática de la fuerza y de la gramática de la normalización vuelve constantemente esas afectaciones o esos afectos atributos personales cualidades o desgracias personales si también bueno hay un libro para la misma época el que el psicoanálisis está trabajando en Austria en Viena de Robert Musil que fue la gran novela la de Art sigue siendo mejor ¿no? esta fue que tiene un título que lo dice todo el hombre sin atributos como pensar la vida sin esa carga de atribuciones la clínica tiene ese problema vieron que la clínica está llena de atributos todas las clínicas la clínica médica ni que hablar los diagnósticos que son atributos y encima el siglo XX inventó un manual de atributos con números para joder a la gente que se llama DSM4 y ahí vos buscas y te dicen bueno vos sos tal cosa vos sos bipolar sos es un autista de las infancias se habla llena de atributos los diagnósticos son manuales de atribución aquellos afectos que tratamos de pensar se vuelven una cualidad con la que cargas en la vida y de hecho cuando nos auto percibimos esa frase nos auto percibimos con atributos yo soy es un gran tema ¿no? cómo se presenta la gente bueno están eso es el gran tema de la civilización contemporánea la presentación el perfil las redes sociales son como una máquina de organización de las presentaciones y la evitar la afectividad es una digresión ya se dan cuenta que son digresiones ¿no? pero la digresión es el dolor del pensamiento uno hace una digresión cuando algo le duele ¿no les duele la vida cotidiana afectada por los emoticones? ¿no les duele? que vos que vos haces una declaración amorosa te quiero te meten un corazón ¿no te quedás un poco que porque ¿qué hizo? hay que poner te quiero puede ser un automatismo porque incluso ahora que lo digo ya están previstas algunas frases ¿me vieron? no es que está todo somos pichis de la civilización estamos ahí pero el dedo así es decir ahí no pasás por la palabra hay una abreviación emocional y la y la verdad que es práctica ¿no? sobre todo cuando no sabés qué decir bueno el tema de la atribución y el tema de cómo decir la afectividad son las cuestiones que están pensándose en esta presentación esta es una presentación ya no sobre la enfermedad de la fuerza sino la enfermedad de la atribución la enfermedad de no habitar emocionalmente las palabras que nombran la vida eso es ahí reside casi todo ¿no? habitar lo que decimos que es estar escuchante de lo que estamos diciendo es decir el te quiero sé yo hay un estremecimiento hay que decir eso pero otra cosa es marcar donde está dicho algo pasó algo se interrumpió ¿qué se interrumpió? la afectación la vida pasional bueno lo que lo que dijimos recién es que hay una mirada que desprecia la debilidad de hecho la debilidad la flaqueza todas las palabras que nombran ser débil te falta algo la debilidad es pensada como una discapacidad otro gran tema la debilidad como discapacidad de hecho la protección de la debilidad como discapacidad los subsidios para la discapacidad son una democratización de la vida en común o un congelamiento de una vida en una atribución que necesita ser tutelada y protegida para siempre es un gran tema porque hay una tendencia a igualar reconociendo que hay una subordinación hay una subalternidad es una sociedad capacitista la lógica de la fuerza es capacitista entonces la debilidad es pensada como algo a tutelar una desgracia bueno débil mental terrible es decir lo que viven quienes ahijan una vida cuando les dicen que hay una debilidad mental ¿y cómo se te representase eso? pero es una sociedad eugenéstica con el tiempo lo empezaron a hacer los nazis se va a evitar el nacimiento de vida sospechada de alguna debilidad tremendo está naturalizado los estudios que se hacen en la gestación hay una industria de de la extinción prematura porque a los que ya las vidas que han nacido bueno incluso los cupos para ellos durante los cupos para personas que tienen el diagnóstico o la caracterización o el certificado de una discapacidad laborales ¿ustedes vieron qué hábitat de lo común se les da a esas personas en esos espacios públicos de laburo? bueno es otro gran tema o sea decía que es también la enfermedad de la atribución y la atribución es un imperativo contemporáneo no sabemos ni hablar de quienes habitamos la vida sino nos damos a conocer a través de un atributo ¿cómo hacer una presentación que no sea esa? gran tema de la presentación clínica hay una palabra que usa la medicina y que también usa la psicología y que también usó el psicoanálisis que es anamnesis que serían los primeros registros que hace alguien que recibe a alguien que padece literalmente la palabra anamnesis tiene una traducción que es hermosa historia circunstanciada de una aflicción linda está en los diccionarios anamnesis en el Real Academia pocas veces la Real Academia tiene una expresión que uno puede citar en general te llena de preocupación historia circunstanciada de una aflicción porque anamnesis significa la memoria de un dolor esa sería Silvina Ocampo les recomiendo este texto que no incluimos en la bibliografía tiene un relato de 1970 que se llama anamnesis y desbarata esto que estamos planteando cómo presentar la vida sin atribuciones y hay un fragmento hermoso habla un médico dice mi paciente mi paciente dice que heredó la idea de belleza en el fondo de un plato de sopa de mandioca donde había la imagen de Diana Guerrera ustedes dirán que tiene que ver esto mi paciente heredó vieron que el psicoanálisis piensa cómo ocurrió que nos representemos tal como nos representamos piensa en la identificación en rasgos que aprendimos de las personas que nos han cuidado y eso se llaman rasgos identificatorios no es una identificación con una persona sino con un rasgo de esa persona Silvina Ocampo extraordinaria la identificación al rasgo es con el fondo de un plato de sopa de mandioca donde Silvina Ocampo la familia Ocampo recachones nosotros no tomamos sopa en una vajilla de porcelana con la impresión de una figura mitológica en el fondo del plato ella ve una infancia tomando sopa y viendo en el fondo del plato la figura femenina de la fuerza de la fuerza porque ella habla de fuerza no hablaría de la potencia no de la fuerza guerrera aguerrida mujer aguerrida como Silvina más allá de la es una una furia oligárquica ¿no? podemos decir pero piensa ahí ¿no? entonces en anamnesis desbarata todas las lógicas de diagnóstico y entonces cuando hacen la lista de las herencias leanlo esta noche ¿no? no dejen de leerlo es precioso ese texto y lo comentamos mañana inventa esas cosas que nosotros no nos damos cuenta que estamos afectadas así como decíamos hay una nube en la ciudad de angustia que sobrevuela hay un montón de rasgos de la vida que han afectado y han compaginado estas existencias que habitamos y ella describe una serie de las cosas heredadas la voz es de un médico que se ve como perplejo ante una paciente que le dice esas cosas ¿no? por ejemplo la paciente dice ¿les gusta esto? estoy deriva la paciente le dice en un momento tengo un problema de abrir cajones donde hay algo violeta anamnesis primera entrevista el médico que le pregunta ¿por qué violeta? el paciente responde bueno como si fueran violeta ¿no es eso? como si fueran violeta nosotros no somos capaces de decir algo así y menos en una entrevista médica estamos habituados a la normalización discursiva entonces cuando te encontrás con ese relato que va como desbaratando los lugares comunes diagnósticos y atributivos con esa poética extraordinaria de Silvina que la verdad no ha sido leída como debería ser leída primero porque Victoria Ocampo ocupó todo el plano la hermana mayor de hecho ella es la sexta hermana y ella se autopercibe como la etcétera de la familia cuando escribió su primer novela se la dio a Victoria y que Victoria le editaba Sur le editó a todo toda la recepción cultural en la Argentina tiene que ver con la revista Sur Lacan revista Sur además con Lacan Victoria tuvo una relación amorosa si ustedes quieren lo conoce en la intimidad de la pasión Blanchot revista Sur toda la recepción Roger Calois no existiría lo que estamos planteando aquí sin esa revista bueno Victoria Ocampo gran potencia intelectual además oligárquica como dije el apellido Ocampo Jung habló de Victoria Ocampo y saben que le dijo a un conde que estaba enamorado porque mucha gente se enamoró de Victoria le dijo que era el típico caso de una histeria oligárquica se perdió esa idea la histeria diagnóstico de Jung segunda generación de psicoanálisis Silvina le da la novela a la hermana mayor ¿qué hizo Victoria? ustedes pueden creer la perdió perder ¿te imaginás eso? y después tuvo la mala suerte de hacer nupcias con un personaje muy complejo que fue Vio y Casares bueno ¿anamnesis para mañana? no, no les va a ser bien después de toda esta después de esto te va a ser bien es breve este necesitas algo que te que te aloje que te acompañe lo podés regalar bueno hasta aquí cómo va la presentación vamos a terminar a las nueve ya no paramos el otro tema es el de la habituación del sentido común de la fuerza hay un sentido común al que estamos habituados donde la fuerza tiene un lugar es el que decíamos antes acá hay una palabra importantísima la idea de la fuerza consciente violencia este es otro gran tema para pensar la vida en común el consentimiento de la violencia que que no es que tenemos que realmente pensar esto no es que actuamos o habitamos cuerpos que violentan el tema del consentimiento es el tema del terror de estado en la Argentina el problema no fue tanto fue también el terror estado el militarismo terrorista en la Argentina pero el problema fue el consentimiento entonces la fuerza obtiene rápidamente consentimiento porque dentro de la lógica del consentimiento hay algo de la idea de la fuerza que te protege ante el desamparo te sentís más protegido del lado de la fuerza que si vos decís bueno hagamos un encuentro de debilidades en la intemperie para pensar en lo que nos pasa partidarios de Bolsonaro manifestados en las puertas de los cuarteles son un indicador ante el gran desamparo político y social el amparo de los uniformes el amparo de la figura de la fuerza América Latina está llena de esta experiencia bueno el fascismo es muy difícil definir qué es el fascismo hay muchos fascismos pero entre todos los fascismos hay algo en común que es el ideal de la fuerza el discurso de la fuerza es el discurso político lleno de certezas silencio al gallo que cree hacer salir al sol si logramos instalar esa idea estamos hechos bueno en esa la idea de consentimiento me parece que tenemos hay un gran capítulo de esta presentación bueno ya planteé el problema dominar poseer destruir son los infinitivos dominar poseer y destruir son los infinitivos de la enfermedad de la fuerza los verbos infinitivos los verbos que se conjugan en la vida cotidiana dominar poseer y destruir además son los infinitivos del capitalismo yo no sé qué hemos pensado del capitalismo es muy difícil pensar el capitalismo pero dominar poseer y destruir son tres infinitivos que tienen relación con lo que llamamos capitalismo de la fuerza y del capitalismo entonces se va creando como una relación entre capitalismo y fuerza la debilidad se asocia a la idea de morbilidad de enfermedad de hecho es muy difícil y lo escuchamos siempre me siento débil me siento sin fuerzas es la declaración del cuerpo que siente la enfermedad ahí no podemos decir bueno no escuchame pará estamos en un seminario y nos dimos cuenta que que lo que está sintiendo es extraordinario no porque ahí la vivencia de la debilidad es como la vivencia de una desgracia y la espera ahí también de volver a restituir esa vitalidad que nos hacía sentir presentes en la vida iba a decir vivos ¿se dieron cuenta? pero no quiero masculinizar la vida es muy difícil hablar hay una gramática que está ahí al acecho para traicionar todo lo que estamos diciendo en un segundo entonces cuando alguien siente esa debilidad como una como una desgracia también entendemos eso pero al mismo tiempo también entendemos que evitar esa debilidad evitar esa debilidad sin culpa evitar esa debilidad sin la presión de ponerte bien evitar la convalescencia la convalescencia es una palabra muy importante la convalescencia es el territorio de la debilidad una común convalescencia y ahí incluyo lo común porque la desolación en estado de desolación cualquier afecto que habitemos queda corrompido por el dolor se corrompe en el sentido de la corrupción de la materia es decir evitar una común debilidad porque si no es evitar en soledad la debilidad ahí hay un gran tema ¿no? es decir el territorio de acogida de la convalescencia es la común debilidad yo pienso a veces clínicamente cómo introducir la idea de la común debilidad hemos aprendido en el psicoanálisis no hablar de la vida personal incluso desaparece la vida personal hay un olvido imprescindible es más lo más hermoso del trabajo clínico es ese olvido provisorio de la vida que tenemos no saben qué extraordinario es durante horas te olvidaste de los atributos personales a los que estás aferrado es decir hay un silenciamiento de ese gallo que cree hacer salir al sol la clínica es ese espacio de silenciamiento de la arrogancia entonces yo muchas veces me pregunto cómo incluir esa idea de una común debilidad y últimamente ahora que estoy pensando estas cosas me encuentro hablando en plural pero no en el sentido de esto que nos pasa a nosotros inventando un nosotros que escuchenme el nosotros no enlace y desenlace el nosotros es como el yo agrandado el agrandamiento del yo digo en esta suelo decir en esta conversación estamos sintiendo una debilidad que nos habita pero en esta conversación ¿se entiende? no vos y yo y mi debilidad no porque yo también ¿se entiende? la cancheriada de la empatía no eso para la autoayuda y para la pavada pero lo digo con dolor porque hay que hay que traspasar esa lógica en esta conversación en esto que está ocurriendo aquí nos estamos dando cuenta que nos habita la debilidad y eso también lo digo ahora parece que sé cómo decirlo en general no es que estoy pensando en hacer esto en algún momento te das cuenta que hay algo que falta que no está dicho es el que quedó como atributo o desgracia personal y de nuevo lo mismo que decía respecto a la angustia notas que falta un sostén que esa conversación es un sostén no existía esa conversación antes de que se esté dando se está dando ahí algo está pasando bueno la transferencia no es lo que no es solo lo que el psicoanálisis plantea como volver a revivir este aquí ahora algo de allá y entonces o suponer que hay un saber y entonces esa suposición de si vos sabés yo supongo que vos sabés yo supongo que vos estás objetando lo que yo digo porque tenés una cara de objetadora no no la miren estoy inventando una ficción pero me estoy apoyando en una mirada ¿no? entonces como yo supongo una mirada objetadora esa suposición ¿qué produce en lo que estoy diciendo? un apresuramiento para llegar a cancelar esa 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 objeción me tengo que anticipar a que termine de pensar la tengo que deshacer y en ese en ese vértigo hablo de más digo más y otra cosa a lo que tenía previsto va a decir que ese es el estar ahí ¿no? el estar ahí produce una una forma de afectividad no prevista entonces en ese estar ahí siempre falta decir esto otro y esto otro y esto otro tal vez la clínica ahora que lo digo sea se pueda pensar así como estar escuchante primero a a la palabra que que daña que inadvertidamente daña todo el tiempo decimos cosas que dañan lo que pasa es que en ese estado de confianza hay un estado de amor ahí entonces se dejan pasar pero si vos estás escuchante decimos cosas terribles en una sesión muchas cabezas hacen así entonces primero estar escuchante de que lo que decimos pueda dañar estar escuchante de lo que no teníamos previsto antes de empezar a hablar y estar escuchante de de las de los sostenes que faltan bueno lo de los sostenes que faltan ahí es un problema no sé para qué dije esa frase bueno se dice me siento muy débil para expresar que se carece de energía vital eso es tremendo pero ahí introduzco otra cosa que bueno una de las formas de pensar la fuerza es la energía bueno en física la física no puede prescindir de la idea de fuerza imagínate que vayamos a ciencias exactas a decir mire acá necesitamos que la comunidad universitaria empiece a cuestionar la idea de fuerza y entonces y entonces que decimos hay una idea de energía ahí y está la idea de energía vital no sé si es buena la idea de energía vital la vida o potencia de vida sería para seguir distinguiendo entre poder y potencia ¿cómo llamamos a esa a esa vivencia de que hay algo que nos abandonó nos abandonó esa es una idea también nos abandonó la potencia vital te abandona no entramos en un pensamiento paranoico porque en cualquier momento te abandona la civilización lo resolvió con los desodorantes que no te abandonan pero la potencia vital te puede abandonar un amor lastimado te abandona te resta potencia vital la potencia vital del amor traicionado ¿quién la ocupa? a ver pongan la mano en el corazón un corazón lastimado abandonado en el amor esa potencia vital que se pierde porque el amor es una experiencia el enamoramiento de vida de vida no en todo junto de la vida ¿qué ocupa ese bajón de potencia vital? terrible terrible confiesen bueno la clínica es como un estado de confesión moral un espacio como este ¿qué le ocupa? el rencor no me digan que no pensamos hay un tango que se llama rencor y termina rencor mi viejo pero la última frase ¿cuál es? rencor no puedo creer que al final sos rencor no sos amor dije sos rencor ahí sería como un tango no escuchante sos rencor el giro era rencor no puedo creer que al final eras amor terrible ese final lo canta Gardel entre va a decir que el abandono de la fuerza vital inmediatamente es ocupado por la lógica de la fuerza el rencor el resentimiento son las formas de dice amor dolido y no hay manera de evitar el amor sin algún dolor creo que quienes están acá a grandes rasgos ya saben que amar ¿qué vas a hacer? está el tema del dolor ¿no? el amor y el dolor el rencor el resentimiento bueno Spinoza diría que son pasiones tristes el odio la otra otra forma están sospechados de ser aquello que ocupa nuestras vidas para ampararnos del dolor hay un gran tema ¿no? el rencor el odio hay un relato de Silvia Molloy tienen presente que murió yo no sé si murió este año creo que murió este año Silvia Molloy Silvia Molloy hace un relato del encuentro de una pareja que ahora está con Alzheimer y ella la va a visitar se habían separado hacía muchísimos años entre los muchos viajes que ella tuvo hubo un viaje donde se separaron entonces hay un comentario extraordinario de Silvia Molloy la amiga ya no reconoce nada no la reconoce a ella no reconoce los objetos cotidianos pero en un momento la mira con odio y entonces Molloy dice al final de ese texto porque estamos hablando del Alzheimer ¿no? el arrasamiento del olvido que el rencor es inmune al olvido terrible porque no sacarse no puede sacarte loco y tiene que ver con la fuerza porque el rencor ¿cuáles dijimos que eran los infinitivos de la fuerza? uno es la posesión el amor y la posesión cuando van juntos son una invitación al rencor porque en algún momento esa ilusión posesiva cae ojalá y el amor el amor posesivo es el amor de la fuerza no solo la fuerza física hay muchos modos de la fuerza para volver miren que que voy a decir al amor retenido o hay muchas fuerzas ¿cómo sería devolver al amor un rehén? ¿cómo sería la expresión? ser rehén del amor es decir estar el gran tema de los abusos y la violencia de género la idea de de la captura de ser rehén es del miedo ¿no? es muy difícil distinguir a veces amor de miedo los enamoramientos en la pandemia ¿alguien se enamoró en pandemia? no, no, no levanten la mano por favor este esos enamoramientos ¿cómo cómo habrán sido? conocer en pandemia digo ¿no? en pleno aislamiento obligatorio protector son amores que han conjurado de alguna manera el miedo quienes se pudieron enamorar en pandemia la verdad extraordinario antes de las vacunas era lo único que estaba a mano ¿y quienes se separaron en pandemia? no, ahora que lo pienso porque además había que convivir de un modo en que por ahí nunca se había convivido bueno, eso es otro gran tema bueno la fuerza porque la fuerza gravita gravita es decir tiene poder sobre nuestras vidas porque va acompañada del sentimiento como dijimos antes de invulnerabilidad si realmente es muy difícil resistirse al sentimiento de invulnerabilidad recién yo venía caminando para acá y vi un gendarme había un gendarme parado y había una camioneta con varios gendarmes adentro y yo lo venía mirando de lejos tratando de que no me encuentre con su mirada porque digo a ver si me dice ¿qué mirás? y que él iba a decir mira estoy pensando en un seminario sobre la fuerza y lo vengo viendo con esos borseguíes con los pantalones verde oliva con esa cosa un tipo escuchame esa imagen militar policial ¿no? es la imagen es el uniforme de la de la invulnerabilidad dicho el nazismo ustedes saben que los uniformes nazis ¿conocen esa firma que se llama voz de modas? que hay en todos los lugares chic ¿se dice? ¿cómo se dice? Hugo voz se escribe con B larga debe salir hay que comprar en plena inflación una una vestimenta de voz bueno los uniformes nazis ¿quién los diseñó? vos y en los talleres ¿quiénes trabajaban? judíos gitanos en los campos de concentración para producir un uniforme eran bellísimos los uniformes es decir tenían una idea del imperio y escuchame nosotros se dedicaban a fabricar armas aviones a armar estrategias a diseñar uniformes para que quien estuviera metido en un uniforme sintiera esa experiencia de la fuerza de la invulnerabilidad incluso de la belleza porque la fuerza no se priva incluso de cierta belleza es tremenda la imagen de esa de esa historia de vos ¿no? pero además se entiende ¿no? como la idea de estar envueltos de una protección yo creo que la civilización actual nos está planteando este gran dilema o intemperie solitaria o la envoltura de la protección de la fuerza por eso una común debilidad tendríamos que pensar ¿eso es posible? en el momento de pandemia se abrió esa posibilidad de decir eso ¿alguien me dice la hora? bueno el otro tema es la idea de superioridad están muy encadenados pero conviene ir viendo en detalle cada una de las ideas la idea de superioridad es la idea del capitalismo clases dominantes clases bueno es la idea del colonialismo hay una cultura superior es la idea de la iglesia la evangelización como un sentimiento que está bueno la idea de superioridad bueno la idea de ¿cómo? sí por supuesto todavía no llegamos a ese punto pero la expresión sexo débil la idea de fuerza bueno la expresión sexo débil lo dice todo dominó durante muchos años la vida común ¿cuándo fue el que Simón de Beauvoir publicó el segundo sexo? ¿el 50? no antes ¿alguien me busca eso? Simón Bale y Simón de Beauvoir son como dos grandes yo estoy tomando a Simón Bale son como dos grandes pensamientos de 49 bueno un año antes yo pensé que pensé que o sea que cuando se conocieron Simón Bale y Simón de Beauvoir todavía no había escrito eso Simón Bale está mencionada no conocían a Simón Bale supongo ¿no? ¿se acuerdan que dije que escribió ese texto en el en 1941 sobre la enfermedad bueno no era la enfermedad de la fuerza la ilíada y la épica se me acababan de decir Simón Bale le cuestionaba a Simón de Beauvoir que fuera una intelectual y se lo decía con desprecio lo cuenta Simón Simón de Beauvoir en Memorias de una mujer formal de una mujer formal no de una joven formal un día se encuentran en las escalinatas de la universidad y Simón Bale le dice que decidió vivir como viven quienes sufren y así en ese momento se inventó la palabra proletarización trabajó en una fábrica para sentir el cansancio del cuerpo después de la jornada laboral y pensar desde ese cansancio yo creo que no hay pensamiento que nos cuestione tanto como el de Simón Bale cuando en plena guerra mundial se negó a comer se la se la confundió con anorexia su negativa pero ella no quería comer más más ración que las de los campos de concentración había una idea que tenemos que volver a pensar la relación entre el pensamiento y la vida vivir como pensamos es muy difícil realmente es muy difícil vivir como pensamos por eso el pensamiento en el fondo termina siendo traicionado la idea estábamos con la idea de superioridad y eso nos llevó a toda la lógica la universidad tiene una lógica de superioridad los hospitales tiene una lógica de la superioridad la anamnesis que Silvina Ocampo descomprime la lógica de la superioridad diagnóstica y la descomprime de la compresión que le supondría con una poética arrasadora la relación entre géneros o lo que antes llamábamos géneros que habría que pensar cómo se llama de aquí en más está transida por una relación de superioridad la relación de las crianzas están no me hables así yo no soy tú la autoridad que te protege no sé es muy difícil pensar en la lógica de la superioridad por eso es muy difícil pensar en la idea de la fuerza bueno otra cuestión porque fíjense es complicado meterse con la fuerza la fuerza permite alucinar la inmortalidad es decir ya cuando cuando ya sentís que la energía vital flaquea pasa eso en un momento no sabés cómo te sobreviene la pérdida de cierta energía y ahí te das cuenta que tal vez eso será el envejecimiento la súbita aparición te levantás y bueno y de pronto hay algo que sobreviene como como una flaqueza yo creo que eso de ahora se me ocurre eso tal vez habría que el envejecimiento tal vez es eso disculpen que me ponga a pensar sobre esto en este momento la súbita súbita porque de repente ¿no? sin previo aviso la vivencia de que algo te está faltando o que no era como antes ahí es como que te abandona la ilusión de la fuerza y entonces sobreviene la idea de que vamos a morir pero en medio de la fuerza si ustedes van a los gimnasios hay que ir a un gimnasio a hacer un trabajo práctico la gente que está así ejercitándose con los aparatos vieron que ahí te mirás en un espejo están preparados esos espejos como los de algunas casas de venta porque ahí no está muy estudiado en el marketing en Buenos Aires los espejos vos te vas a probar una cosa en un espejo acá te mata porque el lugar es chiquito mal iluminado te ves mal nada te queda bien ¿no vieron eso? pero te mirás en el espejo del gimnasio ¿notaron eso? todo extraordinario yo no sé cómo consiguen esos espejos la vivencia de inmortalidad viene con la idea de fuerza escúchame ¿cómo combatir con la idea de fuerza? la vivencia de inmortalidad ustedes vieron habita toda la cotidianeidad comer bien para no tal cosa para no tal cosa negar la negación de la muerte la pandemia fue un momento raro como nunca asistíamos a otra cosa que casi era casi sin pudor ¿no? la muerte transformada en una estadística diaria obscena hay una obscenidad numérica la relación muerte y número es obscena es un modo de anular la muerte es cuantificarla si vos la cuantificás no hay muerte lo que hay es una cantidad irrepresentable eso es otro gran tema pero igual tuvimos la presencia de la muerte como no la habíamos tenido nunca la muerte como amenaza pero también la muerte como realización de cercanías que murieron creo que quienes estamos aquí tenemos la memoria de la muerte en esos meses inmediatamente viene la negación volver a la normalidad es volver a la ilusión de inmortalidad por eso no es tan fácil discutir la normalidad la normalidad gobierna como gobierna el capitalismo como gobierna el patriarcado como gobierna el colonialismo gobierna con las grandes promesas que las afectividades en la intemperie necesitamos sin contar que la soledad se ha transformado en desolación en aislamiento en expulsión en sospechosa existencia de vidas apartadas es decir estar en este momento habitando la soledad es sospechoso ni que hablar de la soledad en ciertas criaturas hablantes que reciben apelativos subalternos ¿no? ese es otro gran tema ¿no? poder habitar la acogida de la debilidad poder habitar una común soledad poder habitar sin la vida sin la idea de inmortalidad parece obvio pero la fuerza encubre eso entonces tenemos ahí el problema de la superioridad la fortaleza que da la superioridad porque así como vieron que yo decía al principio la fuerza se alimenta de la debilidad chupa de la debilidad se engrandece se fortalece con la debilidad necesita una debilidad mientras que haya imperio de la fuerza va a haber la debilidad como flaqueza y desgracia entonces la fuerza para habitar y algo así no sé qué hacer con el cuerpo para elevarlo es decir que sobrevuele el lugar de la mortalidad que es donde pisar la tierra es pisar la mortalidad vieron que sería o no tener los pies en la tierra hay que tener los pies en la tierra tener los pies en la tierra es tener los pies en la mortalidad en la muerte en el pasaje del tiempo en la en la no quiero decir una cosa tremenda que se me ocurrió pero la puedo representar más como en el estremecimiento de la tierra que tiembla porque la tierra tiembla eso se entiende muy bien en las culturas ¿cómo se las llamamos? originarias anteriores a la conquista ¿cómo llamarlas? es decir las culturas que tenían esa relación con tenerlo nosotros no sabemos tener la idea de los pies en la tierra la idea de suelo ni en las plazas no sé pasé por una plaza cada vez que paso por una plaza trato de ver si hay tierra o asfalto la idea de poder tener las infancias ya no tienen no pisan la tierra incluso bueno no voy a hablar del urbanismo de la fuerza pero también hay un capítulo ahí a trabajar la fuerza como lógica urbana y me parece que la supresión del contacto con la tierra es una una es decir porque nosotros transitamos la ciudad calzados antes calzado quería decir otra cosa calzado era llevar un arma ahora es llevar zapatillas pero haciendo esa aclaración que superpone varios tiempos nosotros no podríamos caminar en estado descalzados no sé la ciudad es muy peligroso esa idea de que de nuevo la protección el amparo el refugio la invención de lógicas de fortaleza la supresión del contacto con la tierra es también algo para pensar sentirse esa lógica la seguridad hay una otra digresión aunque digo otra como si hasta ahora yo siguiera un hilo y esta fuera hay un autor uruguayo que quizás alguien conoce se llama Filiberto Hernández ¿saben que tiene una imagen hermosísima? la expresión es pensamientos descalzos ¿no le parece hermoso? él dice que su cuerpo está recorrido por pensamientos descalzos y que si él pudiera detectarlos a tiempo antes de que de que se calcen con las estructuras de los pensamientos que nos habitan si él pudiera tener contacto con esos y lo llama descalzo me parece que hay una expresión ahí la idea de bueno la idea de descalzarse forma parte de toda la iconografía de las religiones descalzarse es un salir de la arrogancia salir de la soberbia salir de la lógica de la superioridad es sentir una común debilidad bueno estábamos en la inmortalidad un problema es que la fuerza no no tomen esto como que quiero ahora apiadarme de la fuerza ¿no? porque no no se trata de eso pero un problema de la fuerza es que habitado habitadas las vidas por la fuerza las vidas ya no descansan es decir tenés que vivir en una tensión constante la fuerza es una afección paranoica y de nuevo vuelvo a usar la expresión paranoia fuera de las lógicas individuales la fuerza es una afección paranoica queda claro porque la fuerza necesita siempre estar lista para enfrentar un peligro la fuerza es un cuerpo tenso es un cuerpo vigilante no descansa de hecho está la idea de los cuarteles siempre hay alguien vigilando eso se llama guardia después hay que ver las guardias en los hospitales es un gran tema el estar en guardia esa expresión la tenemos ¿no? no bajar la guardia es decir no bajar es estado de alerta paranoica de que hay un peligro la experiencia de la paranoia es la experiencia de las ciudades del siglo XIX europeo de hecho la palabra paranoia es inventada en esos años por la psiquiatría alemana no es Grey Singer el que la inventó ahora no me acuerdo es bueno la paranoia viene con las ciudades porque también viene ahí tenemos el género de la novela policial la novela policial surge con las ciudades porque las ciudades son una de nuevo una construcción paranoica en las novelas policiales bueno está el misterio del cuarto amarillo gran novela donde te matan aparece un cuerpo muerto adentro de un cuarto cerrado desde adentro y sin ventanas y ningún otro lugar de acceso no un cuerpo muerto un cuerpo asesinado o sea que eso es lo peor de la paranoia estás en un lugar cerrado con llave que no se puede abrir desde afuera no hay ventanas y alguien te mata Horacio González yo conocí lo que fue la facultad libre antes de estar en Rosario en Venado Tuerto él recordó y que fue alguien que vino mucho acá en realidad hoy me acordaba mucho de Horacio cuando contaba su pasar ambiguo y contradictorio por la facultad libre siempre tenía una relación de ambigüedad con esa expresión de libre de hecho Adriano no me mires así la idea de libertad es un problema no estoy objetando dije algo no debería haber dicho es como decir no me gusta la comida no pero no quise decir eso lo que quería decir recordé Horacio porque muchas veces pienso qué falta hace Horacio para pensar estos días muchas veces lo pienso y me encuentro con muchas cercanías que piensan lo mismo cuando ocurrió el asesinato ¿el asesinato? me sale como TN de la boca ¿verdad? la muerte de Nisman Horacio recordó en un texto memorable porque tenía esas cosas de hacer esas conexiones inesperadas el misterio del cuarto amarillo y la muerte del fiscal Nisman creo que el artículo salió en página 12 y se llama el misterio del cuarto amarillo pero decía que la fuerza es paranoica es una afección paranoica y que la paranoia es la afección de las ciudades que surge el cuadro clínico paranoia al mismo tiempo que la novela policial es decir el estar evitando el peligro gran tema el de la paranoia y la fuerza todavía está tentado de hablar de eso bueno pero no dejo algo sin decir decía que la fuerza no descansa y por eso llegué a la idea de la paranoia bueno la otra cosa que necesita la fuerza así como decía alimentarse constantemente es confirmarse a sí misma todo el tiempo necesita un reconocimiento necesita reflejarse en los ojos de la admiración o en los ojos del miedo la fuerza para imperar el imperio la fuerza necesita existencias que admiren o que tengan miedo es el problema del amor cuando el amor necesita la admiración qué sé yo al final vos lo único que querés es que te mire todo el tiempo esa frase que esté pendiente de lo que querés vos pensaste en qué necesito yo alguna vez te preguntaste qué es a vos de quién es quiénes hablan así en el matrimonio bueno cautela cautela es la es la firma que tenía espinosa su lema era caute cautela y hay que tener mucha cautela cosa que no he tenido hoy para nada necesita sentirse inmune a la fragilidad acá introducimos otro gran tema la fragilidad inmune a la fragilidad es decir hay algo más tremendo que un ideal de inmunidad ante la fragilidad hay amor sin fragilidad acá tenemos una serie debilidad fragilidad ternura dulzura las condiciones de acoger la vida la fuerza no busca acogida ese es otro gran tema la fuerza busca admiración busca sometimiento busca miedo se alimenta ahí bueno ese es el gran tema no necesita la acogida necesita el sometimiento de otras vidas por eso la gran experiencia clínica es la acogida de la fragilidad por eso decía al principio que es tan delicado ese momento de cómo acoger la fragilidad la fragilidad no está acostumbrada a la acogida además necesita un estado de confianza que sería mostrar la fragilidad mostrar bueno vieron que eso se habla todo el tiempo no mostrar tu fragilidad no la vida en común no muestres tu debilidad no muestres tu flaqueza este tener cuidado no muestres tu lado débil estamos llenos de frases así es un gran tema ese cómo crear condiciones para una comuna acogida de la fragilidad la clínica es la acogida de la fragilidad del desamparo eso es otro gran tema el desamparo intemperie desamparo debilidad flaqueza todo eso es visto como una desgracia el privilegio de la fuerza es enorme cuando dije vigilando la fuerza está en un estado paranoica y está vigilando todo el tiempo que su vigor que no se marchite su vigor diariamente vuelvo a los gimnasios no tenía pensado hay una novela de Aira que tal vez está detrás de lo que estoy diciendo que se llama la guerra de los gimnasios Aira es una una presencia que tuvimos suerte de poder leer a Aira en los últimos cuarenta años porque desbarata la idea del sentido común por eso me acordé de Aira porque volví a pensar en los gimnasios hay constantemente un estado de atención de que no se no se marchite el vigor detectar algún punto de flaqueza y corregirlo o sea que la fuerza está por eso digo es paranoica la mayor parte de los afectos quedan afectados por la paranoia el amor también ahora que lo pensamos es el amor también se vuelve paranoico a quien miras quien te mira toda lógica posesiva es paranoica toda lógica de control es paranoica toda lógica de la vigilancia es paranoica y la paranoia el poder de la paranoia porque no estoy hablando de quienes padecen la paranoia como afección desamparante porque bueno nosotros hemos visto mucho en la clínica la paranoia como como un estado que te deja que deja la vida exhausta por ejemplo estar acá gobernados por la paranoia es terrible ¿no? que está pensando que está diciendo se rompió una copa antes de empezar dije una cosa que no tendría que haber dicho me está mirando mal y vos te sos vos te sos ¿cuántas veces? dos creo que cuatro ¿qué hora será? la paranoia y lo estoy diciendo pausadamente y tranquilamente porque tomo la medicación antes de llegar acá la paranoia deja la vida exhausta no estoy haciendo pero la fuerza es la paranoia armada en la en el discurso social no en en la educación sentimental porque lo que está en juego aquí yo tengo muchos problemas para hablar de esto que voy a hablar porque vieron dije el discurso social y pasa porque es una frase a la que estamos habituados a mí me parece que no me conforma la idea porque el discurso social aunque lo que voy a plantear ahora me doy cuenta no mejora mucho el problema del discurso social yo creo que la fuerza está en lo que me gustaría llamar la educación sentimental de estos tiempos estos tiempos son todo desde el siglo XIX para acá hay una educación es decir me interesan mucho los sentimientos como bueno la expresión educación sentimental es de Gustave Flaubert hay una novela que se llama la educación sentimental es del siglo final del siglo XVIII ¿me confirman la fecha? te veo yo la veo teclando el celular por ahí está escribiendo un mensaje pero yo pensé que está chequeando si dije bien la fecha es decir hay un fondo de paranoia no ¿qué es? de sospecha que puede haber una amenaza bueno el pez por la boca muere es una frase que me decía mi primo más grande cuando decía cosas que no se debían decir en la mesa es decir es una frase terrible es decir el temor de que aquello que sale de la boca te condene dar clases es terrible ¿no? no es terrible por eso las corporidades que damos clases nos llenamos de malicias pero hay una malicia en las presencias docente lleno de recursos maliciosos una mirada maliciosa la burla maliciosa bueno eso que se llama bullying veo que se ha impuesto la palabra bullying pobre pillón Rivier porque pillón muchos años porque bullying que se trata mal a alguien y eso está mal y es gente que se aprovecha de la debilidad de alguien de la rareza de alguien y aprovechan para hacerle bullying pillón ¿saben lo que decía? porque bullying tiene relación con el problema de la fuerza es decir si estás del lado ahora voy a criticar la palabra bullying pero la uso como si no la llegamos a criticar si estás del lado si estás en un espacio de grupo ¿en qué lugar te sentís más amparado? ¿las vidas dónde se sienten más amparadas? ¿en el lugar de a quien padece el bullying o en el lugar de quienes hacen el bullying? hay más amparo del lugar de quienes lo hacen y si no del lugar del consentimiento es peor es decir que no te vayan a pescar y también vayas a ser objeto de eso con aquel que ha caído en desgracia mejor que no te vean ¿vieron esa cosa? bueno Pillón Rivier en la década del 60 hablaba pensó en una expresión que era el chivo emisario o otra era el depositario es decir aquella vida bueno pensó la locura sí la existencia que padecía la locura o la psicosis había se había ofrecido por la sensibilidad y la percepción que tenía de la vida afectiva familiar y social se había ofrecido como recepción y antena de los dolores familiares a veces a veces de varias generaciones atrás y entonces era el depositario de esa gran aflicción negada vale decir que para Pillón aquel aquella vida que hacía recepción de tanto dolor salvaba al resto ¿qué quiere decir que salvaba al resto? les permitía seguir viviendo bajo la ilusión de la fuerza se sacrificaba para que quien su entorno amoroso no sintiera la debilidad no sintiera la culpa no sintiera una pérdida irreparable no viviera irremediable no temiera el porvenir todo eso lo sentía esa vida y de esa manera exceptuaba a las otras de pasar por todas esas afectaciones tremendas la palabra bullying no dice nada de todo esto no, no dice nada lo describe como una conducta que hay que corregir es muy peligroso pensar así es no entender la vida en común no entender esto que estamos tratando de pensar la enfermedad de la fuerza el imperativo de la fuerza el desprecio de las fragilidades de las debilidades de eso que nos habita bueno si les parece algún comentario y seguimos mañana si alguien va a decir algo que lo diga fuerte vos un poco lo que me quedaba pensando también en esta cuestión de la la fuerza de la fuerza pero bueno también es algo que también está un imperante en el proceso capitalista que es el individualismo me parece que tiene que ver una raíz de esta paranoia donde el otro también no sé en qué lugar digamos esta coraza de la fuerza también hable de toda la dificultividad de época esta cuestión del individualismo y de ser fuerte sin necesitar ser gregaria está bien está bien yo creo que en un momento de discusión bueno pero qué pasa con esta posición de ser fuerte y también el no necesitar de otros pero también algo de lo que pasamos en pandemia de esta de no sé como este reforzamiento para volver también a la cuestión de la fuerza de esta posición y también ayudarse de otros y bueno en un punto también la debilidad también es la que nos permite conectar con la otredad y bueno poder protegerse conjugar nuestras fragilidades no no pero son tres cosas muy importantes las que decís individualismo coraza y no necesitar de nadie hay un relato de John Berger al pasar que no no tiene casi importancia cuenta una anécdota de la sociedad europea de la posguerra que tiene que ver con el no necesitar de nadie este el hijo está descrito así el hijo quiere saltar de un muro pero tiene miedo el padre no es importante acá el género el padre lo alienta tirate que te agarro tengo miedo papá no no tirate que yo estoy acá y te agarro pero es muy alto no tirate que estoy acá y yo te agarro entonces el niño se tira y cae sobre el piso se lastima y dice no me agarraste papá para que aprendas a no confiar en nadie si no pero así era la sociedad de la fuerza el individualismo es eso por eso hay una educación sentimental la otra cosa es la idea de la coraza individualismo y no confiar en nadie van juntos por eso la idea de una común debilidad es una intervención directa ahí la idea de coraza está muy bien pensar que la fuerza es vivir en un acorazado la fuerza acoraza la coraza como la gran protección hay un autor de la tercera generación del psicoanálisis hoy en el psicoanálisis está Freud los discípulos más cercanos hoy menciona Jung Abraham Perensi y ahí la tercera generación una de las personas las mujeres de la tercera generación fue Mimilanger que terminó viviendo en la Argentina el otro personaje de la segunda de la tercera generación era Wilhelm Reich y pensó la personalidad como una como una coraza una coraza caracterológica incluso pensó la musculatura como la musculatura como la rigidez de los cuerpos donde él se intervenía en la educación corporal de las infancias la la posibilidad de la fragilidad la debilidad la ternura la flaqueza porque el erotismo sin violencia se compone de todas esas condiciones dulzura la ternura son una gran potencia erótica de los cuerpos entonces ese endurecimiento esa musculatura de hecho había las grandes las terapias reyjianas este tenían una práctica de la respiración que tiene relación con la angustia ¿no? esas tres se va endureciendo se va angostando angustia angustura entonces la idea de coraza individualismo y no confiar en nadie van juntas son tres condiciones de la fuerza ahora ese individualismo se puede reunir juntar agrupar para linchar gran tema de la contemporaneidad individualismos linchadores esa combinación ¿no? la coraza individual y al mismo tiempo un conjunto de linchamiento eso que llaman bullying es un acto de linchamiento cotidiano el linchamiento es una de las cosas que bueno no me gusta la palabra porque lleva el apellido de de Lynch que y toda una historia americana o sea hay que no sé cómo llamar ¿no? es un gran bueno en las culturas del noreste hay una expresión que es chineo que me parece si se usa para la violación de de las infancias y se usa para esos actos de de violencia de las vidas privilegiadas ricas que hacen esos actos ejecutan crueldades esas individualidades se unen ¿no? para habitar un modo bueno ahora esto voy a hacer un comentario muy antipático en pocos días vamos a asistir a un espacio naturalizado de linchamiento cultural que es el mundial de fútbol no, no soy antifútbol ¿no? pero siempre lo vivo con esa atención ahí hay un linchamiento colectivo y ahí bueno la idea de enemigo enemistad la idea de fuerza de fuerza y enemistad es muy importante también bueno alguna pero se entendió perfectamente lo que dijiste bueno para mañana lectura en amnesis no ustedes se reían cuando yo dije que les iba a ser bien sí que les iba a ser bien que les iba a ser bien que les iba a ser bien Sí, la mención de Ulloa es necesaria, es necesaria. Ulloa además describió el fantasma de la fuerza en la civilización política argentina, que es la sala de tortura. Dudé de llamarla sala, porque esto es una sala, ¿cómo llamarla? El espacio de la tortura. El ideal de la fuerza es tener ahí una vida a merced del campricho del poder sin que tenga a quién apelar. Esa descripción de Ulloa es insuperable. Y fue pensada en el marco del movimiento de salud mental y derechos humanos de atención de las víctimas del terror de Estado. Él percibió que la escena imborrable era la de no tener a quién apelar en cerrona trágica. Porque es la ilusión de la ternura en algún lugar. También la ilusión de una ley. Ese es un gran tema. Nosotros estamos entrando a un periodo desgarrador de una civilización sin ley. Y la sociedad argentina en ese momento es tremenda en ese punto. Bueno, si les parece, seguimos mañana. Gracias. 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 Gracias.